Para reducir o simplificar, primero nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? No, ¿verdad? Por ejemplo, 3 solo se puede dividir entre 3, pero 7 no se puede entre 3. Pero como el exponente es mayor que este número, lo que sí se puede es separar así. Dentro sigue el mismo 5, ahora como dice 3 acá, vamos a buscar un múltiplo de 3 que se acerque a 7, pero sin pasarse. Por ejemplo, a ver, probando, 3 por 4, 12, pero 12 se pasó de 7, así que le bajamos por ejemplo a 3. 3 por 3, 9, se pasó de 7, por 2, 6. Ahora sí, no se pasó y ese resultado, o sea, el 6 viene por acá. Y de 6 para llegar a 7 falta 1, 1 por acá. Ahora sí, 3 y 6 ya se pueden dividir entre un mismo número que es entre 3. 3 entre 3, 1, 6 entre 3, 2. Cuando queda 1 por acá, ya no se coloca la raíz, solamente el que está adentro, con el exponente que quedó. Ahora, exponente 1 no es necesario colocar porque se sobreentiende que está ahí. Solamente baja la base de todo esto. Y esto es 5 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea, 5 por 5, 25. Acompaña todo esto y listo. Esto sería entonces la simplificación.